¡Hola! Es un gusto saludarles en esta nueva emisión. Yo soy Damaris y esto es Itinerante. Acompáñenme a ver lo que les preparamos para esta ocasión. Empezamos con una semblanza a una artista multifacética. L'Erelyse Butcher, conocida profesionalmente como Grimes, es una música y cantante, compositora, productora discográfica, artista visual canadiense. Su nombre de intérprete fue elegido debido a la red social MySpace, que le permitía a los artistas enumerar tres géneros musicales. Enumeró Grime para los tres, antes de saber qué era la música Grime, un género electrónico que surgió en el este de Londres, Inglaterra, a principios de la década de 2000. Grimes nació y creció en Canadá, comenzando a demostrar sus dotes musicales desde pequeña. Comenzó a lanzar música de forma independiente a finales de la década de los 2000. Su música ha incorporado elementos de estilos variados, como el Dream Pop, la electrónica, el R&B y el Hip Hop, mientras toca temas de ciencia ficción y feministas. Ha publicado cinco álbumes de estudio. Grimes es una artista multifacética, figura representativa del pop y la música electrónica. Tiene un número importante de seguidores que valoran su trabajo en géneros tan variados, como el Dream Pop, Synth Pop, Art Pop, electrónica, pop experimental, R&B y Hip Hop. Esta gran artista forma parte del cartel del Festival de Música Act Ceremonia 2024. El pasado 19 de febrero se anunció este cambio en el line-up para el Festival del 23 de marzo. La participación de Grimes fue muy bien recibida por todos sus seguidores. Y de esta nueva noticia, vamos con más de las que hubo en esta semana. La edición número 77 de los premios BAFTA se llevó a cabo el pasado 18 de febrero. Y, entre las películas galardonadas de esta edición, se encuentra la cinta de Christopher Nolan Oppenheimer. Contando con 13 nominaciones y 7 premios, la cinta se posicionó como la más galardonada de la noche. Con el premio a Mejor Película y Mejor Director, el cineasta Christopher Nolan reconoció el esfuerzo de las organizaciones que buscan reducir el número de armas nucleares en el mundo. Agregando que, al final de cuentas, la cinta termina con un matiz de desesperanza. El pasado 15 de febrero, se estrenó en el Teatro Macedonio Alcalá, el documental dirigido por el director mexicano Jorge Curioca, Iluminados. La cinta sigue la historia de Pedro Miranda, un artista visual ciego, e Iris Palau, un avidente. El documental refleja la vida cotidiana de nuestros protagonistas y nos lleva a entender su mundo interior. Colaborando con Cine para Imaginar, el director del documental busca que el público pueda disfrutar de esta cinta mediante la experiencia del cine. Además de agregar una audiodescripción de la película y crear una atmósfera olfativa en la sala de cine con 8 frasquitos con etiquetas en braille. Iluminados, se expandirá a distintas salas de cine dentro del territorio mexicano. Les queremos recomendar la última cinta del genio japonés Hayao Miyazaki, El Niño y la Garza. Esta cinta es una obra maestra que no pueden perderse. Esta película forma parte del estudio Ghibli, que siempre se ha caracterizado por hacer filmes muy emotivos y poéticos. Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Itinerante. Yo soy Damaris. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!